¡Muy buenas a todos chicos! Soy FloBoss y aquí estamos otro día más con Pokémon Opalo Nuzlocke, con los siguientes Pokémon y a ver si hoy, de una puñetera vez, no se muere nadie. Tenemos a Teniente nivel 23 con la semilla Milagro, tenemos a Granados nivel 22 que actualmente no va mal, tenemos a Miriam que no evoluciona pero si hubiera un cambiador de sexo como pasa en otros fan games, quizá podamos evolucionarlo con la garra afilada y tiene al mismo asco así tóxico y con su habilidad va muy bien. Tenemos a Madcat con las gafas de sol, que ya sabemos que gafas de sol más ladrón igual a hostia asegurada. Tenemos a Naruto, ya como último Pokémon porque el siguiente es un huevo, con golpe cabeza malicioso, foco energía y hueso Meran. La verdad es que Naruto en el equipo va a durar poquito de momento, pero, 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 ojalá capturemos nuevos Pokémon porque si no, no sé de qué tipo es el gimnasio, pero me van a reventar, eh, me van a reventar. Vale, vamos a buscar lo primero al dueño de la carta que nos dio ayer el hombre misterioso ese de la ruta anterior, que por cierto la carta tiene que estar, no está en ningún lado, ni en objetos clave, no, se ve que no. Vale, pues vamos, este hombre por qué está, que voy a decir, por qué estás escondido tras una farola. Vamos a ver, el gimnasio está a tope, ahí tengo que ir que está el Apolo este, pero antes, a ver. Sephirah ha podido prosperar gracias a los recursos que hemos robado a los nativos, ojito. No me quejo de nuestro nivel de vida, pero creo que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos. A que el Team Garlin son nativos, puede ser, eh, ojo que guapa, eh, la estatua. La líder del gimnasio también es la encargada de reparar los trenes de toda la maquinaria pesada. Es toda una manitas, y efectivamente se especializa en Pokémon de tipo acero, ojito, acero, ¿vale? Si es acero tenemos Teniente Akinocionada, Miriam bastante bien, Miriam va a funcionar bastante bien, y Granados y Naruto, pues Naruto va a durar más en el equipo de lo que yo pensaba. Vale, ¿dónde estabas cuando el Fold de Oeste cayó? Bueno, no sé dónde estaba yo, la verdad. Vamos a ver, esta señora que dice, esta escultura representa un puente doblado sobre sí mismo, en representación. Ah, ¿no es un barco? Al puente que tenemos entre humanos y Pokémon. Yo creo que es un poco rebuscado eso, eh. Pero, ¿a qué ha sonado? Ah, espérate, espérate, no lo he leído. Vamos a sumar, sí, Pokémon. En realidad me lo acabo de inventar, pero ¿acaso no ha dado convincente? Sí, me lo había creído, eh. Me lo había creído, vale. Ahí hay una señora, a ver, ¿a quién es parque este hombre de algo? Poca pinta de ciudad, un viejo como yo, tal vez, mude a pueblo a... ¿Puedo usar la caña? Me lo dijo Miriam, que podría usar la caña en este pueblo, pero no sé dónde, vale. Comisaría está cerrada. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí que podamos ver? Ojo, mercado. Esto supongo que será el bar, ¿no? No, no se puede entrar. Hay cosas interesantes en el centro comercial, sobre todo lo referente a MT's. Además, cada día regalan una piedra evolutiva. ¡Ojo! Interesante, eh. Interesante. ¿Qué me da? Onda Voltio. Guay. Onda Voltio es bien. Onda Voltio es bien. Vamos a ver el mercado, a ver qué regalan. Hola, buenos días. Bienvenido al centro comercial de Sudáustral. Vale, este no... Esta es la que regala la piedra. ¿Quieres participar en nuestro sorteo? ¿Nuestro número de cupón, el número de i de Pokémon Fabuloso? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. No tiene ninguna coincidencia. Váyase usted a la mierda. A ver, ¿usted me da algo? ¿Ha visto que he vuelto a subir el precio de los...? Sí, 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 sí. Es una... Una descarada... Mierda. Soy Aquiles. Cobro el mejor buscador de piedras evolutivas de la región. Lamentablemente la nueva ley solo me permite vender piedras evolutivas que tengan tres medallas o más. Ah, vale, que tengo que ganar una medalla. Pues muy bien. Pues muy bien, entonces no la regalas. ¿En qué puedo ayudarte? Vale, esto es revivir, hay super pociones que no puedo comprar. Podría comprar drogas. Drogas si me vendrían bien. A ver aquí. ¿Por qué va? ¡Velozbol! Eh, ojito, Velozbol es la serie que estoy haciendo de Pokémon... De Pixermon, ¿eh? Velozbol, la mejor bol de la vida. Vale, Velozbol y vamos a comprar el resto de Ultra Ball. Iba a decir el resto, pero solo me quedan tres. Pero la Velozbol siempre viene muy bien, la verdad. La Velozbol siempre viene muy bien. Me acabo de gastar todo mi dinero y seguramente haya MTs aquí guapas. ¿Me podría dar el día dando huertas por el centro comercial? Creo que es mi afición favorita. Pues a mí me da un poquito de mierda. Vale, ¿en qué puedo ayudarte? Comprar calcio. Vale, este tipo de drogas no me interesan. Y esta vendrá a las drogas de combate, ¿no? Supongo. Vale, ataque X. Esta sí me interesa si no me hubiera gastado todo mi dinero. Porque soy un comprador compulsivo. Y a ver qué más hay por aquí. Señora, bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? Brazal Recio. Vale, esto es para entrenar. Me gusta verlo todo, ¿eh? Si veis que estoy aquí un poco parado es que me gusta verlo todo, ¿vale? Y esta, ¿qué más tiene? Imagen Demolición. Ojito Demolición, ¿eh? Demolición puede ser bien. Rayo Carga también me mola. Rayo Carga también me mola. Y de vuelta. Puño Fuego. Puño Trueno. Puño Hielo. Ojito Energy Bola. Ojito las MTs, ¿eh? Pero necesito pasta. Necesito pasta, pero... Ojito las MTs que me las voy a llevar casi todas, diría yo. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Papelera! ¡Siempre restos! No me jodas. Tengo restos y campana concha, chaval. Soy el tío más afortunado del mundo ahora mismo. Menos mal que me ha dado por mirar en la papelera. Vale, se lo vamos a dar a... Teniente tiene la campana concha, creo. Vamos a darle a Teniente los restos. Semilla milagro. Ah, no, no, no. Teniente que se quede con la semilla milagro. Y los restos se los vamos a dar a... Yo qué sé. Granados mismo. Luego ya cambiaremos de... De objetos y tal. ¿Tú qué das? ¡Winona! Vale, a esta es a la que hay que darle la carta, ¿eh? Espero que disfrutes de su distancia en el centro comercial. Estamos a tu entera disposición. ¿Cómo? Dice que tienes una carta para mí. Winona lee la carta. Vaya, después de tantos años reaparece para decirme algo así. Tener hermanos para esto... Ojo, que es su hermano, ¿eh? Ni siquiera se digna a darme la carta a él en persona. Mi hermano y yo perdimos el contacto hace mucho tiempo, tras una tragedia familiar. Hemos intentado superarlo cada uno de nuestra manera. Siento que hayas tenido que seguirle el juego a sus desvaríos. Te daré algo de dinero por las molestias. Recibe algo de dinero. ¿Cuánto es algo de dinero? ¿Cuánto es algo de dinero? Cinco mil, vale. Puedo comprar una MT. Me gusta. El otro día pasó por aquí un abuelete de pocas palabras junto a su nieto. Decían que eran de canto, eran turistas de la región o algo así. Vale, ¿y este? Estoy buscando un Gurdur. ¿Lo cambiabas por un Stunful? No tengo un Gurdur. Pero si lo tuviera, lo mismo sí. Vale, ¿y tú qué me cuentas? Estoy buscando un Pikachu. ¿Lo cambiabas por un Pachirisu? No. ¿Y tú qué estás buscando? Aquí todo el mundo busca algo, ¿eh? Nada. Vale, ¿y tú qué vendes? Estuve de intercambiar Pokémon en la cafetería. ¿Por qué no hablas con algún cliente? Vale, vale, vale. Vale, voy a ir a hablar con el de la carta. Con el de la carta porque me interesa saber si pasa algo más en la historia o me dan algo más. Porque de momento y luego ya compraremos MT. Seguramente compré Puño Fuego para el gimnasio. O Puño Fuego o algo así similar. ¿Por qué Puño Fuego? ¿Quién podría aprender de mi equipo Puño Fuego? A lo mejor, pues que yo creo que ninguno porque Miriam... Bueno, quizá Miriam, pero no lo veo yo mucho con muchas ganas de pegar puñetazos. ¿Esto qué es? Nada. Vale, hay casas que no tienen nada. Esta tampoco. Supongo que para las siguientes versiones ya la abrirán. ¿Es por aquí por donde he venido? Hostia, qué grande es esta ciudad, ¿no? Con la tontería. A ver qué hay aquí. A ver qué hay aquí. Señora, acabo de entrar en su casa. Papelera. Solo hay basura. ¿Hola? ¿Ya has estado en la fábrica de Pokeball? Jopa, fábrica de Pokeball, eh. No he estado, eh. A ver si me gustaría ser como un pillo y poder surcar el cielo. ¿Por qué no? No lo sé, señora. Usted está desvariando. Vamos a ver qué más hay por aquí arriba. Seguro que dan algo. Aquí no puede haber algo para nada. Papelera. Solo hay basura. ¿Y tú? Me gustaría tener un Flechinder. Dime, ¿me lo cambiarías por un Cadabra? Hostias. Cadabra no es Cadabra. Es Alakazam. Porque cuando me lo deba evolucionar, eh. Me interesa. Si consigo un Flechinder lo cambio por Alakazam, eh. Alakazam, buena mierda. Alakazam, muy buena mierda. Vale, vámonos de aquí. Vamos a buscar al hombre de si encuentro el sitio para volver. Era por aquí, ¿verdad? Sí, aquí está el centro Pokémon. Vamos a buscar al de la carta. A ver si nos da algo. A ver si nos da algo. Porque estaría bastante bien que me diera algo. Vamos por aquí. Estaba por aquí escondido, ¿no? Creo recordar. Ojalá tener la bici. Vamos por aquí. ¡Ojo! Esto no lo había cogido. ¡Super Repel! Bueno. Tampoco me voy a morir si no lo cojo. O sea que me da igual. Vale, saltamos, saltamos. Y aquí detrás del puente está el hombre de la carta, ¿verdad? Venga. ¡Corre! ¡Corre, chaval! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Eh... Hoy se prevé capítulo tranquilo, ¿eh? Ojalá y no... Ahora digo tranquilo y me van a morir cuatro. Porque no ha habido un capítulo que no me muera nadie en un... ¡Ojo! ¡No está este cabrón! ¡Se ha ido! ¡Qué hijo de puta! Y me hace volver aquí para nada. Nada. Volvemos a la ciudad. Vamos a hablar con el Apolo este. Vamos a hablar con el Apolo este. A ver qué quiere. Porque, vamos, seguramente quiera pelear. Yo seguramente muera ante terrible sufrimiento. Vale. Magen de Might que no podemos capturar. Tenemos aquí a Teniente. Huimos. Escape sin problemas. Vale. Estaría bien... Estaría bien levelear algún Pokémon así que me vaya a servir. Yo creo que Miriam va a ser lo más conveniente para este gimnasio. A Naruto le vamos a quitar el... El repartir. Sí, se lo vamos a quitar, obviamente, porque ya... Están todos más o menos equilibrados de nivel. Venga, vamos por acá. Y vamos a ver qué quiere Apolo. Porque, obviamente, le entregamos la carta a Winona y no me da nada más que 5.000 mierdas. Pero, seguramente, ese Apolo lo veremos más tarde. Porque tiene que haber un lore interno guapo. Vale. Monkey. Ya que estamos, lo vamos a intentar matar. Si no me mata él a mí. Golpecárate. Eso no me quita nada. Es un monkey, por eso me estoy enfrentando a él. Si fuera otra cosa, no lo haría. Pero, para levelear un poquito, siempre viene bien. Ahora me hace un crítico. Me revienta al Pokémon. Y, si te he visto, no me acuerdo. También puede pasar, eh. También puede pasar. Vale. 308. Vámonos de aquí. No, hombre. Que quiero llegar ya al pueblo. Que quiero llegar ya al pueblo. ¡Ojo! Farfetch'd. Que Farfetch'd más raro, ¿no? Es como un... Es un pavo de acción de gracias, eh. Es un pavo de acción de gracias. Hostia, es que guapo ese Farfetch'd, eh. Vale. Vamos a curar. Vamos a curar. Y vamos de cabeza... Me dijo Miriam que por aquí... Eh... No. Bueno, ya voy a ordenar. Espérate. Ya voy a poner la caja que es. Ahí. Me dijo Miriam que aquí se podía pescar. Pero no encuentro ningún sitio donde pueda usar la caña. Bueno, ya encontraremos algún laguito o algo. Porque me dijo que aquí salían a Zumarrel o algo así. Vale. Misión cumplida. Vuelva cuando quiera. Por cierto, leí un comentario ayer de Madcast que me partí el culo y lo tuve que subir a Twitter. Lo del pilar del equipo. A ver qué quiere este señor. Aquí está, Flavos. Nos ha llegado un chibatazo de que el Team Garling anda melodeando por la ciudad. Me ha pedido que me encargue de ellos con la máxima discreción posible. Pero ando corto de medios. Bueno, discreción. Ahí hay 70 policías enfrente del gimnasio. O sea, mucha discreción, poca. ¿Me ayudas a dar las casas? Me ha llegado a mis oídos que están enfrentando a ellos. Deberíamos repartirnos para patrullar la ciudad. Yo vigilaré el barrio y tú podrías echar un ojo a la zona del puerto. Lo echarás, ¿verdad? Pues pongámonos a trabajar. ¿Y dónde está la zona del puerto? ¿Me lo podrías decir? Seguramente aquí arriba, puede ser. Puede ser que aquí esté la zona del puerto. Ruta 12. Ojo, ruta nueva. Ruta nueva y no podemos pasar, ¿verdad? Hemos cortado el camino para evitar la huida del Team Garling. Vale. No puedo pasar a ruta 12. No puedo pasar a ruta 12. Este señor está muy sospechoso aquí. Este año ganamos la PokéChampion. Este año ganamos la PokéChampion. Me encanta eso. A ver. ¿Aquí qué hay? Aquí está el puerto, puede ser. Ojo, más ciudad. Un Casturne. No siempre el movimiento más fuerte de un Pokémon más eficiente que se puede usar. No sé ni lo que he leído. También depende de si dicho Pokémon es atacante físico o atacante especial. Por ejemplo. Un lanzallamas en Darmanitan no era gran cosa. Pero Puño Fuego... Vale, sí, eso ya lo sabía, señora. ¿Otro centro Pokémon aquí? ¿Por qué hay otro centro Pokémon en la misma ciudad? No lo entiendo. Señor. Señora, no lo entiendo. A ver, aquí hay muchas cosas. Yo quiero ir al puerto. ¿Eso qué es? Han vuelto a retrasar los trenes. Tengo que irme... Ojo. Vale. Aquí. Esto es el puerto. Vale. Hemos encontrado el puerto. Aquí se supone que tiene que estar... Los he visto. Ok. Preparados para la pelea, ¿eh? Preparados para la pelea. Esta gente suele tener Pokémon de tierra. O sea que... A lo mejor... Voy a repartir aquí. Porque si tiene Pokémon de tierra, aquí Miriam no me sirve. Pero para el gimnasio me sirve muy bien. Bueno. Vamos. Cambiamos a teniente y vamos allá. Vamos allá. La operación austral va a desplegarse hoy. Avisa a todos los reclutas de la ciudad. Por fin un poco de acción. Ya me estaba cansando de esperar. Esos idiotas... No esperarán que ataquemos el centro comercial. No. La verdad es que no me lo espero, ¿eh? Tú. No has dicho que es de mala educación escuchar las conversaciones ajenas. Y me van a reventar. Ojalá y no sea combate doble, ¿eh? Como sea combate doble tenemos un problema aquí. Como sea combate doble... Ah, no. Es individual. Vale. Recluta a Garlin María de desafía Gligar. ¡Puf! Este ya no me gusta. ¿Veis? Este tierra no me gusta. Vamos con Madcat. Vamos con Madcat o con Granados. Venga. Le voy a dar una oportunidad a Granados. Que tiene los restos. Ya que se va a comer una hostia. Corte furia. Vale. Y los restos me van a recuperar. Vale. Bien. Me gustan los restos, ¿eh? ¡Tumba rocas! ¿Cinta? A ver. No me quita mucho, ¿eh? Para ser un Gligar. Y yo tampoco le quito mucho para ser el puto amo. Vale. Vamos a ver si le quita algo más. En verdad no. Porque solo lo puedo hacer tumba rocas. ¡Tumba rocas! Vale. Le vamos quitando vida poco a poco. Aunque seamos pesados. Cuchillada. Un poquito que eso sí me va a ser. No me hace nada. Que poco me quita, ¿no? Por cierto, la ambientación bastante guapa, ¿eh? Ahí está. Tumba rocas de nuevo. Venga. Cuchillada. Esto no me hace nada. Golpe crítico. Venga. ¿En serio? ¿En serio, chaval? Vale. Tumba rocas. Vale. Por ahí fuera. Bajo. Finta. Lo voy recuperando poco a poco. O sea que está jodido. Ese del Tingarling está jodido. Vale. Tumba rocas. Ahora lo digo y el siguiente Pokémon me va a reventar, ¿verdad? A ver qué va a sacar. A ver qué va a sacar. Será un Moodley, ¿no? Bueno, el siguiente recluta. Porque el siguiente Pokémon no. Vale. 800 de dinero, que no está mal para comprar ahí en MTS. Déjamelo a mí. Tenía ganas de darle una buena tunda a alguien. A ver. A ver. ¿Qué se viene? Se viene el segundo del Tingarling. A ver qué tiene. A ver qué tiene. No me saques nada... Bueno, tiene dos Pokémon ahora, ¿eh? Scraggy. Vale. Scraggy no es problema. Scraggy no es problema. Ya hoja mágica no se quita más que hoja afilada, ¿eh? Aunque no falle. Porque tenemos 24, 28 y tampoco se lleva mucha diferencia, ¿eh? Yo creo que hoja afilada ahora va a quitar más. Pero también depende de la defensa especial que tengas, Scraggy. Es que no lo sé. Bueno. Hoja afilada. Le quito poquito, ¿eh? Ojo. Me pega una buena hostia. Vale. Hoja mágica. A ver si quita algo más. Vale. Quita más. Bueno, claro. Ha sido crítico. Golpe cabeza. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. No queremos problemas aquí. Para el granado os hemos dicho que tiene eso. Pero no. Vamos a sacar a Mascar. Que le haga... Que le haga ladrón mismo. ¡No! Eh, eh, eh. Me parece increíble. Me parece increíble que en todos los capítulos muera uno. Me parece increíble. Me parece increíble. Vamos, eh, eh. Me parece putamente increíble. En serio, ¿eh? En serio. En serio, en serio. Habrá un puto capítulo que no muera nadie. ¿Por qué es tan negro, Naruto? A ver. ¿Qué le hago yo a este cabrón? Hueso me da. Joder. Y muere, tío. Y muere, tío. Y muere, Mascar. Vale, muerto. Eh, me parece increíble, tío. Me parece increíble, macho. Me parece putamente increíble, tío. Que mueran así de fácil. Me parece increíble. ¡Clink! ¿Clink tiene levitación? No lo sé. Vamos a probar. Hueso me da. Falló el ataque de Naruto. Rueda doble. Vale, otra rueda doble no me mata. Hueso me da. Vale, no, no tiene levitación. No tiene levitación. Simplemente hemos fallado. Vale, muerto. Eh, me parece putamente increíble, tío. Que lo hayamos cagado de esa manera, tío. Me parece increíble. Eh, 500. Eh, aquí. Aquí puedo pescar, eh. Ojito que Miriam tenía razón. Aquí puedo pescar, eh. Hemos perdido a Madcat, chaval. Hemos perdido a Madcat. Vale, ¿cómo bajo aquí para poder pescar? ¿Cómo bajo aquí para poder pescar? Eh, señor, ¿usted sabe cómo bajar? Hola, soy Don Podigio. Puedo cambiarte uno de tus Pokémon por otro de valor similar. ¡Hostias! Eh, bueno, lo siento, Madcat. ¿Has muerto? Eh, ojo, tiene el objeto. ¿Qué objeto tiene? Ah, tiene las gafas. Ya no lo puedo rechazar, ¿no? Va a pasar como en Iberia que si lo rechazo, lo cago. Bueno, pues pierdo las gafas. Tampoco es una gran pérdida. Vale, Madcat. Lo siento. Pero así es la vida. Vamos a ver qué nos da. ¿Qué nos da? Mmm, Maitiena es un Pokémon bastante bueno. ¿Cambiarás por un Jaulucha? Eh, sí. Vale, pues aprovechando el bug. Se nos ha muerto... Se nos ha muerto Maitiena. Y lo cambiamos por Jaulucha. Que no está mal. Pobre Madcat que ha muerto, pero... Ha muerto en post de la serie. Ha muerto en post de la serie. Vale. Eh, no puedo cambiarle el mote todavía, ¿no? Eh... Creo que merece la pena. Eh, tengo más motes aquí. Tengo que decirlo. Pero creo que merece la pena. ¡Ey! Me cago en la hostia. ¡Buen trabajo, Flavos! Hemos capturado a esos dos en cuanto trataban de huir. Eh, sí, tengo un Jaulucha. Le voy a poner al Jaulucha Madcat. Ya que es su Pokémon el que hemos intercambiado. Pero aún así tengo... Tengo más motes, ¿eh? Tengo el huevo que se va a llamar Gonzalo. Tengo a Mateo. Tengo a Francisco. Tengo a Josué. Vale, tengo bastantes. Pero ya que es Madcat el que se ha sacrificado y ha renacido. En un Jaulucha, pues vamos a ponerle su nombre, ¿no? No te lo imaginaba tan astutos. O tal vez siendo coordinados por alguien más inteligente. Todos a la estación de trenes. Vamos a despegar todo lo que tenemos. Ojito que se lía aquí, ¿eh? Ojito que se lía. Voy a cambiarle el nombre a Super Poción. El nombre a... A Madcat. Y vamos, ¿esto qué es? ¿Un puerto o algo así? Fábrica de Pokéball. Vale, ahora la veo. Ahora veo la fábrica de Pokéball porque me interesa. Voy a ir a ponerle el mote a Madcat. Que su Pokémon dio la vida para volverse un Jaulucha. Que yo no sé si a Madcat le gustará. Pero... Pero tiene un Jaulucha ahora. Antes era un Maithiena. Es un mote bastante decente. Seguro que puede... Sí. Madcat, tu Pokémon ha renacido. Era un Jaulucha. No sé si te va a molar. Pero es lo que hay. Eso sí, hemos perdido las gafas de sol. Que eran bastante buenas. A ver qué tiene ese Jaulucha. Porque luego será una mierda. También todo hay que decirlo. Lucha volador. Eso ya lo sabemos. Ataque... Bueno en ataque, malo en velocidad. Bueno. O malo en ataque, bueno en velocidad. Porque ese es... No lo sé. Ataque ala, respiro. Ojito, respiro y golpe aéreo. Si tuviera Demolición, que de hecho es una MT que venden ahí, sería puta madre. Y de hecho vamos a ir a por Demolición. Vamos a ir a por Demolición y miramos luego la fábrica de Pokéball. ¿Dónde estaba el centro comercial? Porque Demolición, ojito, eh. Demolición, ojito, vale. Centro comercial. Subimos arriba. No puedo pescar ahí en ese puerto. Seguramente haya algún sitio para pescar. Esto no es. No quiero gastarme mi dinero, gracias. Que no, coño. Que no. Bueno, yo creo que mejor Jaulucha que Maitiena, ¿no? No lo sé, en verdad. Bueno, no sé. Es que me diga Maitiena en los comentarios que le parece que hayamos renacido. Todo estaba planeado, eh. No. En verdad, Maitiena no pensaba morir. No, hombre. Ha muerto dignamente. Vale, aquí no. ¿Dónde están las MTs? Señor, ¿usted vende las MTs? ¿Usted vende las MTs? Vale. Demolición. Oh, que más hay por aquí. Que lo podamos aprender. Puño, puño, puño. Energibola. Yo creo que Demolición le renta, eh. Ahora para que me diga que no puede aprender Demolición y me cague en todo. Vale, Demolición. Sí. Perfecto. Y me quedan 2000, que con 2000 no puedo comprar ninguna MT más. Vale, vamos a darle Demolición. Vamos a darle Demolición. Estaría bastante bien. ¿Qué puede...? Bueno, tiene Aceros. El problema es que... Puede tener a Magnemite o Magneton o Magnezone. Y a Jaulucha se lo cargan. Pero de momento bastante bien. Vale, Madcat puede aprender Demolición. Y se la vamos a aprender por ataque ala o golpe aéreo. Yo creo que ataque ala que puede fallar y el otro no puede fallar. Vale, y a Teniente yo creo que le voy a aprender también Demolición. Por lo que pueda pasar, eh. Por lo que pueda pasar, no sé en qué momento lo vamos a usar. Pero mejor eso que tener solo ataques de tipo planta. Que en algún momento me pueden servir. Vale, giro rápido. ¿Le quitamos giro rápido? O dulce aroma. Yo creo que dulce aroma un poquito mierda. Por cierto, la opinión de Madcat me interesa, eh. La opinión de Madcat me interesa si le ha molado que su Pokémon muera entre terribles de sufrimiento. Para renacer como el ave fénix mexicana de lucha libre. Porque parece Rey Misterio un poco ese Jaulucha, eh. Parece un poco Rey Misterio. Vale. Vamos a la fábrica de Pokémon, me interesa. Vamos a la fábrica de Pokémon a ver qué hay. Y luego ya haremos todo el tema de los trenes y todo esto. Vale, comisaría, nada. A ver, fábrica de Pokémon, ¿dónde está? Lo de los trenes estaba para arriba, creo, eh. Aquí está, fábrica de Pokémon. A ver qué es. A ver qué es. Aquí venderán o regalarán algo, ¿no? Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar rapidball, mayaball, turnoball, pezoball. Ninguna de las que voy a usar en mi vida. Vale, ¿y tú qué vendes? Comprar acopio, lujo, lujo, sí. Solo para flexear, veloz. La veloz vale lo mismo que en el otro lado, ¿no? Entonces es un poco meh. Yo mis Pokémon los capturo solo con el lujo, ball. Son más caras, pero muy bonitas y detonan un estatus social. Las Pokémon son para los pobres. Y es exactamente lo mismo, chaval. ¿Cómo le gusta a esta gente el flexeo, eh? ¿Qué es esto? Dime, joven, ¿disfrutas del nombre arte de atraves Pokémon? Sí, dame cosas. Perfecto, pues acabas de encontrar en nuestro concurso de Gánate un aval. Ha escondido tres ejemplares vestidos de payaso por toda la ciudad. Ojo, ojo, me interesa, eh. Vale, es lo último que vamos a hacer hoy. Lo de los tres payasos esos. A ver si los encontramos. Vale, media hora junto al café. Por la noche estaba vestida. Vale, muy bien. Es aconsejable llevar siempre un buen surtido de Pokéballs variados. ¿Ok? Bueno, no. Mañana, mañana haremos... Haremos el evento ese de los payasos, creo yo. Hoy. A ver. Si los encuentro rápido, uno estará en el puerto, supongo. Quiero suponer. Uno estará aquí en el puerto, ¿verdad? No. Aquí está el bonifacio este, raro. ¡Ay, payaso! Me has encontrado, pero esta es solo la mitad de la batalla. ¡No me jodas que hay que luchar! Vale, pues entonces los hacemos mañana, eh. Vale, hay uno en el puerto. Vale, cadabra. Ojito, eh. Cadabra, cadabra me da miedo, eh. Cadabra me da... Hostias, y no he curado. Y no he curado, y no he curado, y no he curado, y no he curado, y no he curado. No he curado, no he curado, no he curado, no he curado. No he curado, no he curado, no he curado. Mmm, 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 vale. ¡Hostias! Tenemos un problema aquí, eh. Tenemos un problema aquí, eh. Un problema bastante serio, además. Que matas aquí no sirve. Vamos con granados, venga. Vamos con granados. Confusión, no me mata, ¿verdad? Vale, y va a ser más rápido que yo. Voy a curar, eh. Voy a curar, pero se ha podido venir aquí la tragedia, eh. Superpoción. Voy a gastar una superpoción en este payaso de mierda por no haber curado. Porque no sabía que era una pelea, eh. Estamos jodidos, venga. Confusión, menos de la mitad de la vida. Vale, aguanto otra confusión, pero él no va a aguantar una hostia. Ese no va a aguantar una hostia, bueno, seguro. Vale, terra temblor. Confusión. Que 16, terra temblor. Ese cadabra muere, ¿verdad? No muere, pero le bajo la velocidad, eh. Me la voy a jugar a ser más rápido yo que él, eh. Me la voy a jugar a ser más rápido yo que él. Que no lo creo, porque ¿cuánta velocidad tiene granados? Que ya está luchando. ¿Cuánta velocidad tiene granados? 45, creo que es el Pokémon de mi equipo más rápido. O sea, que granados me la voy a jugar, eh. Me la voy a jugar, terra temblor. ¡Ojo! Me ha salido bien, me ha salido bien. Estaba todo pensado, chavales. Estaba todo pensado. Hemos gastado una superpoción aquí. Eso sí es un problema. Eso sí es un problema de cara al gimnasio. Puf, putos payasos de mierda. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Mañana encontramos los dos payasos que quedan. Y hacemos todo el tema de las... Eh... El evento del Team Garlin. No sé qué os parece. Ha muerto Madcat. No hay ni un capítulo en que no muera alguien. Pero hemos resucitado a Madcat dándole una adopción. Eso podría ser una mecánica interesante. Si algún Pokémon de mi equipo lo queremos cambiar por otro. Le pongo el mismo nombre al que le hemos cambiado. Porque supongo que habrá más tipos como ese. Como pasaba en Iberia. Así que, chicos, espero que os haya molado el capítulo. Un saludo. Nos vemos el próximo día. Y a... Cuidarse. Y suscribiros. ¡Cojone! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!